¡Oh! ¿Tienes hambre, Bob? ¡Esto es una deliciosa sandía! ¡Mmm! ¡Te han engañado, Bob Esponja! ¡Oye! ¡Esto sí está duro! ¡No vas a poder con ella, Bob! ¡Ya lo verás! ¡Oye! ¡Pero fue muy fácil! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tenemos crema dental para este apestoso! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Cepíllate los dientes! ¿Qué idea tienes? ¿Qué estás haciendo, Bob? ¡Vaya! ¡Pero qué idea tan genial tuviste, Bob Esponja! ¡Sí! ¡Ahora te podrás cepillar muchas veces! ¡Y quedarás limpio! ¡Vaya! ¡Ahora tenemos un Bob Esponja medio extraño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Este Bob Esponja es muy extraño! ¡Mmm! ¡Creo que no es su día! ¡Vaya! ¡Esto es un cerebro pegajoso! ¡Oye! ¡Bob Esponja Junior! ¿Qué vas a hacer con él? ¿A qué sabe? ¡Sabe asqueroso, ¿cierto? ¡Vaya! ¡Este Bob Esponja ladrón! ¿Qué es lo que piensas hacer? ¡Ay! ¡Te cayó la policía! ¡Ja, ja, ja! ¡Este Bob Esponja es muy astuto! ¡Oye! ¡Qué hiciste! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Soy Hulk! ¡Y este es un capítulo para aplastar! ¡Aplastemos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Me encantan! ¡Muchas monedas! ¡Muy bien! ¡Ahora viene la pistola! ¡Oye! ¡No! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Oh! ¡Pero qué linda avioneta! ¡Oh! ¡Ven aquí, muchacho! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡No lo puedo controlar! ¡No! ¡Y esto me va a aplastar! ¡Porque es un capítulo para aplastar! ¡Wow! ¡Qué sueño tengo! ¡Oye! ¡Bosca del infierno! ¡Déjame! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Muere! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos a hacer un pastel! ¡Un poco de leche! ¡Un poco de harina! ¡A ver! ¡Removemos un poco! ¡Mmm! ¡Qué bien quedó! ¡Oh! ¡Gracias por venir a mi cumpleaños! ¡Oye! ¡Qué insistente, idiota! ¡Oh! ¡Soy muy fuerte! ¡No vas a poder conmigo! ¡Vamos! ¡Ya va a terminar este capítulo para aplastar! ¡Vamos! ¡No vas a poder si tú! ¡Oh! ¡Vada! ¡No vas a poder! ¡No vas a poder! ¡No vas a poder! Gracias.